Uriel Valencia, Aris Chávez, la más hermosa del programa. ¿Y qué les parece si ahora bailamos con Checo Padilla, con su guitarra y con su ritmo? ¡Adelante! 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 Cuando yo llegué a La Habana Quiero a los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana Quiero a los sabaneros Y ahí llegó el barranquillero El que a todos no las gana Y ahí llegó el barranquillero El que a todos no las gana Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!